Bienvenidos a Farming Simulator 1.9 Vamos a comprar ese remolque Está muy muy grande Tres ejes en la parte trasera ¿Cuánto es la capacidad que tiene este? 32 mil Y lo podemos poner en tres tonalidades Este negro No, ese no, ¿verdad? Mejor vamos a dejarlo en este color más claro Que parece como un cromo Ese es el bueno Y lo vamos a dejar de ese color Ya lo tenemos amigos Ya compramos el camión Ya compramos el remolque Y ahora lo que tenemos que hacer es enganchar Venga Vámonos Perfecto Este camión funciona a la perfección Y ahora vamos a enganchar lo que es Este remolque que tenemos en la parte trasera Con cuidado Con cuidado Con cuidado Si le atinamos Un, dos, tres Enganchamos Claro que sí Ahí ya lo tenemos amigos Y ahora nos vamos a ir a tomar el agua A donde está un pequeño lago Es un pequeño ¿Qué será? Pues aquí lo vamos al frente Miren Ahí está Un ojo de agua No sé realmente si eso es un lago Si es artificial o no Pero ahí vamos a meternos Para sacar el agua Y llenar este contenedor Yo me acuerdo que en el Farming Simulator 1.7 Únicamente lo poníamos Eh Tocando el agua El remolque Y ya podíamos llenar Entonces Madre mía Esto está de bajada A ver si no se nos complica esto Porque Está de bajada Esto quiere decir que vamos a salir cargados De frente Bueno Esperemos Y que sí tenga la potencia suficiente Este camión Y sobre todo La tracción Madre mía Si está muy empinado esto Está muy Muy inclinado Demasiado inclinado Por donde está El pequeño camino Que nos va a llevar A ver Un poco más Un poco más Ahí está Ya nos dio la opción Sí Ya lo tenemos Rellenar Remolque Claro que sí amigos Vamos a rellenar Vean como del lado derecho En la parte baja de la pantalla Ahí podemos ver el indicador Ya se está llenando Ya llevamos casi 5 mil litros Tiene que llegar Hasta la capacidad máxima Que son 32 mil Y ahora la pregunta amigos ¿Podremos salir de aquí? Está muy inclinado Está demasiado inclinado Esto Y ya estoy pensando Que va a ser un trabajo Muy difícil Sacar este camión De esta posición Bueno Tenemos tracción En dos ruedas En dos ejes Los dos ejes Que tenemos Atrás del tractor Esos son los que tienen La tracción Entonces Yo esperemos Que logre traccionar Muy bien Y tener una velocidad Muy baja 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 Casi para salir a vuelta De rueda Muy lento Porque vean nada más Todo lo que está inclinado ¿Qué dicen amigos? ¿Salimos o no salimos? Pues muy pronto Lo vamos a descubrir Ya estamos llegando A la capacidad 32 mil Se va a parar En 32 mil Ahí ya lo tenemos Y vámonos amigos Si sale Si sale No, no, no Se está Nos estamos yendo para atrás Pérense, pérense, pérense Creo que ya nos metimos En un problema No sale A ver Pérense Otra vez Chequen las ruedas Chequen las ruedas Se empiezan a patinar Se empiezan a patinar No, no, no Me quiero salir hacia la izquierda Hacia la izquierda Hacia la izquierda Venga, 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 venga Venga Porque ya vi que a derecho No lo hacemos Entonces quiero ver Si puedo salir un poco Hacia la izquierda No amigos No No hay éxito No logramos salir No logramos salir Vean como se resbalan las ruedas Vamos a cambiar la estrategia ¿Y qué les parece Si mejor hundimos el remolque? Ah, no se crean Vamos a salir hacia la izquierda Pero por acá Si salimos, si salimos, si salimos Venga, venga No te patines No te patines Estamos saliendo Ya Nos vamos por este lado Ni modo Vamos a irnos por estos arbustos Perfecto Ya Logramos salir Ahora yo le estoy dando la vuelta Pero no gira Estaban las ruedas delanteras elevadas Estaban Completamente sin ninguna atracción Bien Bien, bien, bien Vámonos amigos Ahora si ya tenemos que hacer camino Porque vamos a alimentar A quienes A ver Tenemos los caballos Tenemos las vacas Tenemos los cerdos Tenemos los borregos Y las gallinas Las gallinas Creo que esas no utilizan agua ¿Verdad? ¿O si utilizan agua? Creo que no Creo que no utilizan agua Entonces Vámonos directamente con los caballos Primero vamos a atender los caballos Otra vez esta bajada Y hay que buscar una Otra entrada para acá Porque esta está como con desnivel Bueno ya Sin problema Lo hemos pasado Y miren Por aquí tenemos Un bebedero ¿Será bebedero o comedero? Ahorita lo vamos a descubrir Este es Cambio la velocidad No, este no es amigos Es el siguiente El siguiente es el bueno Este es el bueno Pero Ya me fui mucho de frente Vamos a regresar mejor Ahí está Este es el bueno Aquí debe ser Para dejar Si miren Ya se activó Entonces Únicamente lo que tenemos que hacer es Acercarnos un poco más al bebedero Vamos a acercarlo Hacia la parte derecha de la pantalla Venga, 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 venga Ahí está Por aquí ya estamos en posición para descargar Correcto amigos Y vamos a descargar Ya tan rápido 31 mil Esto quiere decir que se llenó con mil litros de capacidad Ok Entonces ya Tenemos bien atendidos los caballos con agua Ahora vámonos con las vacas con el agua Venga para acá, para este lado ¿Dónde está el bebedero de agua? ¿Está estorbando ese trailer? No, este no es Ese es para el purín Este es para el estiércol Este es para la paja Y de aquel lado tenemos El del agua Sí, está estorbando ese trailer Pero no importa Lo que vamos a hacer es que me voy a meter Y vamos a regresar de reversa Para llenar Ese bebedero de agua Mira, por aquí hace falta que traiga la La del rodillo grande Para convertir ese terreno mejor Aquí va a ser De reversa Venga, 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 venga Allá lo tenemos Ya, ya se activó El menú Para dejar caer el agua Vámonos Ahora sí A llenar todo el bebedero de agua A ver si nos alcanza Bueno, no tenemos todavía muchas vacas Entonces eso nos va a ayudar demasiado Ahí está Quedó en 19 mil Perfecto, amigos Ya Todavía tenemos Un poco más de la mitad De este contenedor Madre mía Ya empezamos a ver el desnivel Vean cómo se va para arriba el cabello No, no, no Espérense, espérense, espérense No, no, no No me quiero quedar atorado Bueno, ya vimos Que por ahí No vamos a poder marchar Pero es bueno Por ahí no es muy necesario pasar Porque ya es la orilla de la granja Entonces No hay ningún problema Vente para acá Eso es Para este lado Perfecto Y ahora lo que tenemos que hacer es Eh Con los cerdos Los cerdos Seguramente es el del otro lado Si A ver O es este A ver Vamos a checar si es este El de los cerdos Para dejarles el agua Uy, ya me fui bien chueco Si es este, miren ya Aquí es nada más Hay que enderezar bien el camión Y vamos a dejarles también Agua a los cerdos Ya tenemos dos animales atendidos Ya tenemos las vacas Ya tenemos los caballos Y ahora vamos a complementar Ya también los animales Con los cerdos Venga Un poquito más para acá Ahí lo tenemos Ya ahí lo dejamos Ya para qué le andamos haciendo Tanto Al juego Y miren Los cerdos Se ve que son muchos Una combinación Blanco con negro Todo bien Todo en orden Ahí están los cerdos Hasta pintos Tenemos Veanlos en combinación De manchas negras Y ya Se acabó Miren Ya está completamente lleno El depósito de agua De los cerdos Entonces amigos Ya vamos a recontar Tenemos los caballos Tenemos las vacas Tenemos los cerdos Ahora nos hacen falta Los borregos Y nos dirigimos Hacia donde se encuentran Los borregos Aquí en la parte derecha Pero aquí si tenemos desnivel Entonces tenemos que irnos Para acá Un poco Con cuidado Perfecto Perfecto Aquí si alcanzamos a pasar Si no No hay tanto desnivel Si alcanzamos a pasar Bien Y lo tenemos que dejar ¿Dónde es? ¿Será donde está el tractor? Yo pienso que si va a ser Donde está el tractor Entonces Necesitamos mover Este tractor Amigos Que es en el que Trajimos a los borregos Vénganse para acá Vénganse para acá Y Lo dejamos por acá Miren Aquí ya no nos va a estorbar ¿Correcto? Muy bien Entonces Ahora si Vamos a dejar el agua A ver si es ahí Yo pienso que si es ahí Perfecto Allá tenemos otro Pero Híjole Ojalá y sea este primero Porque si es el segundo Vamos a tener que hacer Más maniobras Ojalá y sea este A ver Venga Un, dos, tres Vámonos de reversa Con cuidado Con cuidado Con muchísimo cuidado Perfecto 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 Ya nos pegamos mucho Hacia la izquierda No tanto No tanto Eso es Y No No nos dio la opción amigos Aquí no es Es hasta el otro Pues ni modo Vamos a tener que irnos Hasta el otro lado Venga Venga Quiebralo 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 Eso es Perfecto Y ya Acá ya no tenemos Tracción adelante Vean Por eso no quería Bueno Ahí poquito Un poco Un poco Nada más Eso es Perfecto 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 Aquí ya podemos descargar Pero déjenme Lo muevo un poquito más Para atrás Ahí está Ya no tenemos Tracción adelante Vean Pero el remolque En la parte trasera El último eje del remolque Tiene dirección Entonces vamos a buscar Que ese nos ayude Para colocarlo bien Vean Flotando La parte delantera Del camión Venga Venga Agarra Agarra Un poquito Eso es Ya por aquí Lo vamos a dejar Amigos Ya Vamos a descargar El agua Y yo pienso Que nos vamos a quedar Hasta con algún nivel Miren Nos quedamos con 7800 Ya descargamos Completamente Aquí el agua Perfecto Y ahora ¿Cómo vamos a salir de aquí? ¿Cómo vamos a salir de aquí? A ver Espérense Vamos a ir un poco Hacia adelante Y luego Hacia atrás A ver Si alcanzamos a dar vuelta aquí No No alcanzamos a dar vuelta No 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 Completamente descartado Y ahora Vámonos para atrás Vámonos para atrás Tenemos que salir Hacia atrás Si salimos Si salimos Venga 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 Ahora todo para el otro lado Para no irnos sobre el bebedero Eso es ¿Dónde para acá? Ya Ya lo tenemos Ya lo tenemos Ya salimos Ya salimos Perfecto Perfecto Cuidado con el camión Cuidado atrás Ya lo tenemos Nada más vamos a corregir aquí un poquito Y yo pienso que si salimos aquí Miren Ya salimos más fácil Si ya nos podemos abrir Y salimos amigos Aparte Hay que recordar que El último eje de ese remolque Tiene también dirección Entonces Nos ayuda un poco ahí Con eso también Venga 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 Ya salimos 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 Claro que si amigos Ya estamos fuera Wow Va a ser un poco complicado Ahí A lo mejor vamos a tener que alimentarlo Con otro Tipo de transporte Con un remolque Y un tractor Puede ser O con este O con este Nada más uno más corto Venga Venga Se fue derecho Ya no tiene dirección Uy Uy Ya tenemos una camioneta atrás Ya se nos complicó eso Porque tenemos una camioneta atrás Y no tenemos dirección Espérate Espérate Camioneta atrás Espérame 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 Si alcanzamos a pasar Ya agarró dirección Ya agarró dirección Ya agarró suficiente No, no va a ser suficiente Ya que se vaya Ok Ahora nosotros Ya que nos deje aquí Hacer las maniobras necesarias Para ya salir de este problema Ya, ya lo tenemos amigos Y ahora vamos a dejar el camion Hasta el fondo Vamos a dejarlo allá A un lado Donde tenemos las jaulas ganaderas Las vacas ya contentas Por lo menos tienen agua Ya vamos a alimentarlas Vamos a darle todo el alimento Para tener así Lo que son Los animales Ya el ganado Y por aquí vamos a dejar Este camion amigos Miren Ya Completamente bien Y vamos a checar Como esta el agua A ver Si tenemos bien ya El agua de los animales No, no era aquí No era aquí Era acá Era acá Ahí no era Era de este lado Miren Ya se ve bien el agua Con los cerdos Y ya esta lleno Miren Ahí se ve Lleno Ok Por lo menos ya tienen agua No se quejen Ya más adelante Les damos la comida Ya tienen también El agua Las vacas Correcto Brincamos Y vamos a ver Los caballos Que también ya deben De tener Todo al 100 Perfecto Miren Lo de los caballos Está por acá Ahí está Ya lo tenemos De este lado Ahí está el agua Ya está Perfecto amigos Ya atendimos A todos los animales Y las gallinas Y las gallinas Las gallinas Si requieren agua Ya no me acuerdo Creo que no ¿Verdad? Bueno aquí están Ahí están los bebederos Adentro Pero esos no Creo que se llenen De agua Miren Vamos a checar Limpieza agua No, no Las gallinas Limpieza trigo y cebada Ok No necesitan agua Ya Ya está Nada más necesitan Trigo o cebada Y ya se acabó Bye Yo pienso que vamos a sembrar La comida de los cerdos Porque los cerdos Tragan de maíz Como si no hubiese Un mañana Entonces le vamos a dar Al cultivo de los cerdos También para ya tener El alimento Y el perro ¿El perro dónde quedó? Si se escucha Pero no lo veo ¿Lo escucharon? Oigan Oigan No se ve ¿Dónde quedó el perro? No lo veo ¿Ustedes lo ven? Oigan Lo escucho Pero no lo veo ¿Dónde quedó el perro? Es el perro fantasma Ya no se ve ¿Dónde está el perro fantasma? No, no, no Maizomercar Si ya me pidan Que suba de Maizomercar Déjenme Miren Estaba dentro de la casa Ok Perfecto Ya por lo menos Apareció el perro Ya lo tenemos amigos Y nos despedimos Nos vemos En el siguiente video Adiós 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 ¡Gracias!